Este domingo seremos testigos del duelo final entre Francia y Croacia, un juego que disputarán 22 hombres con un único objetivo, entrar en los libros de historia ya sea como un nuevo campeón mundial o solo ensanchar aún más la historia de su nación con otro título. La Copa Mundial es un trofeo anhelado por todas las naciones. Foto, Kael Heraldo, uno de los principales duelos a ver será el de Antoine Griezmann frente a Luka Modric, ambos referentes en sus elecciones y en el fútbol mundial, dos jugadores que buscarán ser diferencia para poder erigirse como el nuevo mejor jugador en el planeta, pero Griezmann y Modric no son los únicos personajes de esta final. Por Francia, el juvenil Kylian Mbappé tiene en sus manos entrar a la historia como el jugador más joven en anotar en una final de Copa del Mundo, algo que solo tiene Pelé. Del lado croata, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic e Ivan Perisic, aunque menos vistosos, también presentan argumentos para ser considerados los mejores del torneo. Modric y Mbappé, dos referentes de este mundial. Foto, Máxter, ¿Cómo llegó Croacia a la final? Además de llegar a la final por primera vez en su historia, el cuadro dirigido por Slat Kodalík es el único equipo en jugar un partido más que cualquier equipo en un mundial, esto luego de haber disputado tres rondas de tiempos extras 30 minutos. K1, durante sus enfrentamientos de octavos ante Dinamarca, cuartos ante Rusia y semifinales frente a Inglaterra, frente a Dinamarca y el anfitrión Rusia, Croacia se las vio duras, pero pudo sobreponerse a escenarios adversos como el fallar un penal de último minuto y lidiar con toda una nación en contra. Partido a partido la generación dorada del fútbol croata fue concretando el sueño, Croacia llega por primera vez a una final de Copa Mundial en su historia. Foto, Ruters, ¿Cómo llega Francia a la final? Francia, que parte como favorito para hacerse ganar la Copa, buscará obtener su segundo título luego del obtenido hace 20 años cuando fue anfitrión en 1998. Francia llegó a Rusia como uno de los candidatos al título. Pese a tener un inicio complicado el cuadro dirigido por Didier de Champs obtuvo triunfos importantes y concluyó como primer lugar de su grupo. Posteriormente pudo derrotar a Argentina, Uruguay y Bélgica, Griezmann buscará ser referente de Francia en la final del Mundial. Foto, Ruters, será a las 10 horas, del centro de México, 6 locales, cuando Rusia 2018 llegue a su fin con las dos vertientes en las que se disputará el partido, la primera por ver si Croacia se convierte en el noveno país en conquistar un Mundial desde 1930 o Francia logra conseguir su segundo título Mundial, podría interesarte. Luka, un balón de fútbol en medio de la guerra es la vida, Bélgica hace historia y gana el tercer lugar del Mundial en Rusia. Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un liebe de tener en cuenta de que unerma 뉴스 es el resultado de nada, Fiel creyente de que un día habrá un Orlando ganadoridad o frecuosto. Fiel creyente de que un día habrá un emocionado holo que a thousand minutos se res Давar por las estrellas. Fiel creyente de que un día más grandes y esfuerzo, una vez ploder Y ripple por siempre por lo que está時 que el Hessico noviembre en la guerra hasta le false 하면 3 o highwayária. ¡Gracias!